bueno mi amor bienvenida a mi humilde hogar así que bueno vamos a proceder entonces a yo mostrarla por dentro ahí tengo una gallinita que tiene mucho huevo para que se desayunen todos los días en la mañana con un huevo hervivo bueno venga que se la voy a mostrar por aquí mismo venga tú si hay mire es la gallina vea vio y negrecita está emocionado de verla todo y yo también vamos a presentarle mi casa por dentro vamos por allá bueno esta es la entradita aquí miedo bueno mi amor mírme yo le dije usted que por redes sociales uno a veces pone un ching de más por en este medio que yo vivo con esta lámpara cuando llega la luz yo le enfoco que sabe con estos alambres y del vecino hay bueno mire está en la nevera aunque no tiene mucho gas pero por lo menos y si le paro me entiende mire la pata de dientes ya se me está acabando casi menti imagínese mire aquí aquí que yo duermo en todos estos aquí tú se miren ahí que vamos a dormir nosotros si aquí que yo duermo y lo trato y tengo que comprarlo imagínese mire en este vidón aquí que yo bebo el agua que tengo que buscar en el río yo veo agua de río entonces imagínese en una bicicleta y se me la llevan y nada me dan ese aro ahí y ahí llegó esta cocina si tengo que junte el fogoncito venga venga para que usted vea bájese por aquí bájese 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 bíri para enseñarle mi dieta son tres piedras entiende ahí pongo la leña el fuego este aparejo es de los caballos usted sabe pues si en estos míticas que yo vivo esa ropa la que tengo ahí pero imagínese usted la estufita se me dañó también tenía un televisor si tu guindago ahí y cuando caí en esos aguaceros de marzo también me lo dañaba pero imagínese usted que puede uno hacer con la naturaleza verdad venga ya usted sabe bueno déjeme mostrarle el baño también venga para que usted vea donde donde que yo me baño venga con cuidadito eh con cuidadito mire el motorcito que yo tenía y se me le fue la goma tuve que empeñada para comprar gasolina imagínese usted venga con cuidado por aquí esto casi no es lejos por donde yo me tiro a bañarme usted sabe pero atrás que atrás de donde los vecinos con cuidadito ahí ah mire este es el baño donde yo me baño aquí usted sabe si mire con este que con ese espejo es que yo me veo lo lindo lo lindo que ellos son pero tranquila bueno aunque a ver si se está cayendo la pared y pero imagínese con este que me estaba por aquí usted sabe para tener más seguridad son sobre mí mismo pues sí pues vamos dirigirnos a la casa allí para yo dejar allí entonces para que usted la ve unos tratecitos ahí que le va a pedir a la vecina prestado a ver si usted hace algo de cocina sí bueno vamos camina entonces con cuidadito con cuidadito ay dios mío esa mujercita linda bueno espere mi eh en esta situación que vive el novio mío no creo que yo pueda bueno vecino estaba allí en la cerca todo bien estaba allí en la cerca y imagínese usted tiene mucho que no venía por aquí pero viene a pedirle un favor si lo que pasa es que yo tengo una noviecita tengo una no usted sabe y quiero ponerle una pequeña prueba a ver si usted me presta el rancho que todavía no ha construido el mío mire como ando que viene hoy con este flow usted sabe que tengo mucho que no venía a la cerca y a veces usted me pierda este ranchito déjelo así mismo como está cuyo si usted me lo va a apretar pero solamente usted necesito que me saque de ahí el tanque de gala estufa la camita que usted tiene ahí y se lleve la nevera nueva yo necesito ese favor que usted me haga si está a su alcance que usted dice bueno está bien pero ahorita que ella viene no está bien está bien está bien de mí haciendo algo aquí está bien entonces dentro de aquel lado verdad bueno esta casita yo le voy a decir ya que está casi bueno con esto mi amor y yo si vamos a cenar bien con estos viveritos que me gané y esta batata así con esta vaina miren esto el final mi amor este mi amor mi amor y será que se arrepintió y se fue que yo no veo ahí ni los zapatos y las blusas y la cartera será que se fue pero mi amor yo pensaba que usted se había ido yo pensaba que usted se avergonzó de cómo yo vivía la situación me estaba en el banco buscando algo provocando que no buscando algo para ver si ya se agrega un poquito las cosas y compramos una cama una estufa me ver ahí mientras tanto mire mire lo que conseguí para la cena de hoy sí pero que no tiene que molestarse a buscar esos cuadros imagínate en esta situación yo pensé que usted se va avergonzado de mí y se había ido y yo buscándole y llamándole allá atrás porque yo salí temprano usted sabía el trabajo y dije yo bueno bueno yo no sé usted si usted se avergüenza yo con esta camisa tengo varios días con esta camisita imagínese la pareja se añade un daño si imagínese usted no tiene que molestarse a buscar sus cuartos para eso bueno mi amor mira yo le tengo una sorpresa a usted es verdad si venga miren yo yo no soy pobre como así yo tengo fincas tengo pero también esta es la voz si esta no es mi voz lo que pasa es que como yo nací aquí en el campo y tú y yo siempre hemos hablado yo tengo fincas de aguacate y cacao y tengo contrato con algunas importadoras más prestigiosas de este país mi familia también son adineradas pues quise ponerte esta prueba esta choza tampoco es mía es de mi vecino tal llegarle a él le dije que llegue para que te conozca así que mi casa es esa lujosa casa que tuve al frente allá esa es mi casa así que descuida y vuelve a poner ese dinero en tu cuenta que solamente quería saber si en verdad tú me amabas no solo por lo que por lo que tenía sino yo sé que tú me amas de corazón pero dice demostrar las personas no es lo que aparentan sino es lo que llevan a ver jejeje y y y y y y y